Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo al canal, chicos y chicas, Krampus Un juego de terror corto, vamos a ello Ok, estamos aquí en una habitación Hay aquí como un círculo de estos satánicos, ¿no? Pues eso me parece A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Esto qué es? ¿Una llave? Metal Key, una llave De acuerdo Aquí hay algo Ah, vale, nos podemos esconder, o sea que vamos a tener a alguien detrás nuestra Vale, podemos correr Nos cansamos también Vale, la llave es para esto Vale, aquí tenemos un papel ¿Qué es esto? Esto parece del círculo satánico, ¿eh? Vale, tenemos como unos objetos Pone Put item plates Actívatelo Y atrapa el Krampus Creo que una trampa para Krampus O sea, creo que tenemos que buscar todos esos objetos ¿Vale? La carabela El or Un papel ¿No? Y varias cosas, ¿no? Pues... Bueno Baja el papel y el suelo Vale, está el candado Aquí tenemos un buquete también Oigo algo Podemos agacharnos Podemos agacharnos Aquí creo que tenemos Esto no es un objeto Creo que es un objeto A ver ¿Se puede poner en el círculo de la muerte? Sí Vale, ya tenemos un objeto Este ha sido fácil, ¿vale? De acuerdo Aquí tenemos para escondernos Esta puerta tiene una cerradura Oigo algo, ¿eh? Oigo algo Para escondernos Oigo algo ¿Veis que se oye? Hay algo dando vueltas por aquí Vale, salimos Yo ya no sé ni por dónde venir ¡¿Qué cojones?! Tiene una llave Que cabrón No se ha cogido Es buenísimo, tío Se parece a Loula, ¿eh? Se parece a Loula Vale, nos ha pillado, ¿eh? Espérate que aquí hay una... Una pieza Eso no lo había visto yo antes No me había dado cuenta Aquí tenemos otra pieza del puzzle Vale, ya tenemos otra Nos quedan tres ¡Qué cabrón, tío! Esto no es normal, tío Nos pillo Corre, corre ¿Por aquí abajo? Me voy a tirar por aquí Aquí debería haber alguna otra pieza Estoy perdido No hay nada aquí, tío En serio A ver Vamos a mirar bien Esto es para arriba Pero aquí abajo tiene que haber algo, tío ¿No puedo pasar allí? Me canso, es que me canso No, esto es para bajar Nada más Aquí no hay nada Incluso es muy cerca, ¿eh? Creo que está arriba Creo que está... Hijo de puta Me va a enganchar Perdóname vocabulario Pero es que me pongo nervioso Mira, mira, para allá va Para allá va Corre 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 Por aquí no hay nada Vamos a ver Se oye Vale, está en el mismo sitio, tío Aquí tiene que haber Vale, aquí tenemos Otra pieza Olé Aquí tenemos una palanca Esto seguro que ha abierto Lo de abajo o algo ¿Os acordáis que abajo No podía entrar? Yo creo que ha abierto Algo de abajo Ah, no Lo que ha abierto es esto Esto no está bastante abierto Un pasadizo Ah, amigo Esto es lo que he dado Al otro lado ¿Os acordáis? Vale, aquí tenemos la puerta Vale, ya hemos llegado aquí Ah, lo que se ha abierto es esto Creo, ¿no? Se han abierto varias puertas Me parece No sé Pero esto es nuevo Esto es lo que hemos visto antes A través de la reja Vale, aquí tenemos la carabela Creo que esta era la última pieza ¿Verdad? No estoy seguro Ponerme un comentario Si os mola este juego De momento está guapo Bien, ¿eh? Se oye, se oye Está por ahí dando vueltas Dios, que me iba a dar algo En serio No me lo esperaba Me iba a dar algo Mira, aparecemos aquí con la carabela Yo creí que nos la quitaba Nos queda otro objeto, ¿no? Nos queda otro Que nos queda A ver que yo mire Ah, nos queda un papel Tenemos que buscar un papel Pero este papel no será, ¿no? Lo dudo, ¿no? No, esto no es Tenemos que buscar otro tipo de papel Un documento Vamos a mirar bien Ok Hay algún papel por algún lado Hay que buscar un documento, ¿eh? No se ve nada, ¿verdad? Aquí no hay En la librería, ¿no? ¡Ah! ¡Joder! Dios No puedo correr más Me canso Viene Nos falta un papel Tenemos que buscar un documento, chaval Y no sé dónde está Ese documento Me asusta que me ha pegado, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Ay! Esto no me... Por aquí no me subía, ¿no? Hay una escalera por aquí, chaval Esto es nuevo Aquí tiene que estar por cojones Aquí tiene que estar el papel Mira, ahí está Este, ¿eh? Este, ¿eh? Me estoy parando porque quiero escuchar los pasos Si no, no escucho los de él Vale, por aquí no No, por aquí no Por aquí Vale, ahora tenemos que atrapar al rampu este raro Al demonio este ¡Ay! Que viene Que viene Que viene Vamos a hacerle aquí la 13-14 Venga, ven Ok Rápido No puede ser ¡Que me coge! ¡Cabro! Las puertas se abren al revés, tío Se abren al revés Qué cerdo Bueno, ya tenemos el papel Estamos aquí Vale Ahora tenemos aquí un círculo Ahora tenemos que meterlo aquí Que se mete aquí dentro Tío Si me queda aquí, ¿vendrá o no? Ahí está, ahí está ¡Toma! Está quemado Perfecto, chicos Tenemos la llave Que era la de la cerradura de aquí afuera A ver, ¿dónde está la cerradura? Aquí había una llave Una cerradura Aquí Y abrimos ¡Fin! Un juego terrorífico Corto Pero efectivo Ponedme en comentarios Qué os ha parecido A mí me ha parecido Un juego bastante guapo Hasta el próximo día, chicos Adiós